Pasan los días, quedan muchos por andar Y nuestros pasos se divierten al caminar Era gris tu cielo, ahora es un infierno azul Sanan las heridas, queda otra salida Era gris tu cielo, ahora es un infierno azul Sanan las heridas, queda otra salida al fin Aire, necesito aire y quiero respirar Tiempo, ya no hay tiempo Ya no hay nada entre los dos Ya no hay tiempo Ya no hay nada entre los dos Ya no hay tiempo, ya no, ya no hay tiempo, ya no Ya no hay nada entre los dos Ya no hay tiempo, ya no, ya no hay tiempo, ya no Ya no hay nada entre los dos ¡Gracias! Será Cristo cielo, ahora es un infierno azul Sanan las heridas, queda otra salida ¡El fin! Aire Necesito aire, quiero respirar Tiempo Ya no hay tiempo Ya no hay nada entre los dos Ya no hay tiempo Ya no hay nada entre los dos Ya no hay tiempo, ya no, ya no hay tiempo, ya no Ya no hay nada entre los dos Ya no hay tiempo, ya no, ya no hay tiempo, ya no Ya no hay nada entre los dos Pasan los días, quedan muchos por andar